Y ahora vamos al tema de hoy, la tercera edición de Centroamérica Cuenta, el encuentro literario y cultural que promueve el escritor Sergio Ramírez y que durante una semana reunirá a partir de lunes hasta el sábado en Managua y León a más de 70 escritores, editores, traductores e intelectuales, la mayoría de ellos de Centroamérica, muchos jóvenes con invitados de México, Colombia, España, Alemania, Francia, Holanda e Italia. Centroamérica Cuenta se celebra este año bajo el lema Palabras en Libertad, en homenaje a los caricaturistas e intelectuales de Charlie Hebdo en París que fueron masacrados este año y también en homenaje a los 90 años del Padre Ernesto Cardenal, una semana entera de conversatorios, conferencias, mesas redondas, talleres, seminarios, conciertos que se celebrará en varias sedes, algunas casas culturales como la Alianza Francesa, la Embajada de México, el Centro Cultural España y el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, el Centro Cultural Americano y también universidades, la UCA, la Universidad Centroamericana, la UCC, la Universidad del Valle y en León el Centro Ortigurdián. Nos acompañan el escritor Sergio Ramírez, promotor de este encuentro, el embajador de España, Rafael Garranzo, el embajador de Francia, Antoine Jolie. Buenas noches Antoine, Rafael, Sergio, gracias por acompañarnos. Sergio, esta es la tercera edición de este encuentro que ya empieza a convertirse en una tradición entre los escritores centroamericanos. ¿Hacia dónde apuntan sus proyecciones? ¿Qué mantiene unida esta iniciativa que no debe ser fácil? Bueno, en primer lugar nuestro deseo de crecer, de darle cada año mayor amplitud, representatividad, participación al encuentro, volverlo un hito anual de la actividad cultural en Nicaragua. Me gusta decir que Nicaragua puede darse el lujo de tener dos grandes eventos, uno en narrativa, que es el nuestro, otro en poesía, que es el festival de poesía de Granada, que son de convocatoria mundial. Y poner a los nicaragüenses y en general a los centroamericanos en comunicación entre sí en los distintos aspectos de la narrativa, de la literatura, entre ellos los participantes centroamericanos con los de otros países de Europa y América Latina y hacia el público. Estarán aquí en las librerías y en los lugares de reunión los libros de todos ellos, que esto es muy importante. Los libros publicados por las grandes editoriales transnacionales y también los libros que le hemos pedido a los otros escritores que son publicados por editoriales más pequeñas en Centroamérica que traigan sus propios libros para que el público pueda tener acceso a ellos. Esto es importante porque no solo es ver la cara a los escritores, sino ver qué es lo que hacen y que estos libros se puedan vender a precios muy razonables y que el público pueda entrar en comunicación con ellos también a través de los libros. Pero yo decía crecer, multiplicarse. Este año tenemos más de 30 actividades en total, incluyendo talleres, como vos decías, conferencias, mesas redondas. Tenemos más de 70 participantes de los países que has mencionado desde nuestras primeras convocatorias, pues hemos crecido y queremos que esto se vuelva un festival permanente. Ya estamos pensando en los temas del año que viene. Entre los participantes que vienen de Europa viene gente de Francia, país tocado este año por el acto terrorista contra los colegas, los caricaturistas de Charlie Hebdo. Yo recuerdo sus palabras, recién ocurrió ese acto. ¿Cómo ha vivido, cómo se ha recuperado Francia de esa situación? ¿Vienen caricaturistas franceses, escritores y novelistas a participar para este encuentro? Sí, bueno, fue un golpe grande en París y yo creo que la movilización de los franceses fue también muy grande. Decir a todo el mundo que Francia no tiene miedo y que la libertad de expresión es parte de nuestros valores y entonces agradezco mucho a Sergio Ramírez y a los organizadores de Centroamérica Cuenta que vamos a hacer un homenaje a Charlie Hebdo y también hacer que todo el evento sea sobre el tema de palabras en libertad, como la libertad de expresión, la libertad de los intelectuales, la libertad de los escritores, la libertad de los caricaturistas, la libertad de los periodistas, es parte de nuestro sistema, de nuestros valores que queremos compartir. Entonces para nosotros es un gran placer de poder compartir estos valores durante este evento y particularmente en la Alianza Francesa cuando vamos a hacer este homenaje a Charlie Hebdo. Son temas muy actuales en Nicaragua, hablar de la libertad de los escritores, de los caricaturistas, pero también tiene que ver con la tolerancia, con la apertura de las entidades culturales, en este caso que apoyan este esfuerzo. Desafortunadamente, Sergio, no veo ninguna institución pública, ninguna universidad pública es parte de las sedes en que se va a llevar a cabo estos múltiples encuentros. Bueno, esto es una cooperación libre. Nosotros invitamos a participar a distintas entidades. Tenemos en el programa a las que han aceptado esta participación diversas universidades, la Universidad Autónoma Americana, la Universidad de Ciencias Comerciales, la Universidad Centroamericana. Vamos a ir a los colegios también de secundaria, de colegios privados, religiosos, hasta colegios en barrios obreros, como el Roberto Clemente en Ciudad Sandino, con esta gente de muchachos de estratos muy pobres. Vamos a llevar ahí a los escritores para que hagan lecturas, para que hablen con los escritores. Entonces, esto se trata de multiplicar los ámbitos. Desgraciadamente, con las universidades nacionales no tenemos una programación fijada. De España viene un premio Alfaguara, el escritor José Ovejero, quien brindará una conferencia y un performance. La conferencia tiene un título muy sugerente, Escribir para pensar, pensar para ser libre. El performance tiene que ver sobre sus cuentos. ¿Qué conoces sobre la obra de Ovejero, Rafael? Bueno, Ovejero, la verdad es que es uno de los cuatro españoles que van a venir, son primeras líneas. José Ovejero es un gran narrador, es también un pensador. De hecho, ha ganado también premios como ensayo y también como poeta. O sea, que realmente es una personalidad intelectual muy completa. Y su intervención, como dices, bueno, aparte de la performance, va a tener, por un lado, esa intervención estructurada en el tema de escritura y pensamiento, pensamiento como precondición para un tipo de escritura y la escritura como vía libre al pensamiento, ¿no? Enfocando un poco con el tema de las jornadas. El performance es una interpretación de sus cuentos, una actuación. Sí, sí, sí. Una actuación de sus cuentos. Eso yo creo que realmente va a ser interesante y divertido de ver, ¿no? Ver a un narrador que se atreve también a hacer su performance realmente es interesante. Y luego también otro tema que va a tratar José Ovejero es sobre el tema de la autocensura en el escritor, ¿no? Cuando estás hablando de los límites, muchas veces, a veces, los límites son internos, ¿no? Y es uno de los temas sobre los que él también va a reflexionar. Aparte de eso, viene Luzi Eduardo Aute, que yo creo que no necesita presentación. Y viene Berna González, que es la editora de uno de los principales suplementos culturales de los diarios españoles, de Babelia. Aparte de ser también escritora y creadora de un personaje, de una inspectora mujer, ¿no? En el mundo de la literatura, de la literatura de thrillers, estamos muy habituados a inspectores, no es tan habitual ver una inspectora, ¿no? Y luego viene también Edurne Portela, que es más de ámbito académico. Ella lo que está es estudiando, o lo que se ha concentrado parte de su trabajo, es en el reflejo de la violencia en la escritura, en la literatura latinoamericana actual. Aute estuvo recientemente en Granada, en el Festival Internacional de Poesía, cantó, leyó poesía. ¿Viene aquí, en este caso como escritor, también hará algún concierto, o es Katia Cardenal la que tiene un concierto? No, propiamente concierto no hemos pensado. Él va a presentar un libro de su poesía, porque él es canta autor, poeta, y en el Centro Cultural Español, el Centro Cultural de España, va a tener una mesa redonda donde estará Katia, para hablar sobre la música, sobre las composiciones de Aute, y supongo que él va a cantar algunas canciones. Esperamos mucho público, porque se va a hacer embajador en la parte del aire libre. La presencia de la editora de Babelia, de un suplemento cultural de un gran periódico global, como es el país, pues debería también de alguna manera provocar, estimular a los medios de comunicación nacionales, es la importancia de invertir, dedicar recursos y esfuerzos a promover la conversación sobre la cultura. Nuestros diarios finalmente desecharon los suplementos culturales que tuvieron tanta tradición, vos estuviste vinculado con alguno de ellos, y también con un esfuerzo cultural centroamericano, como fue la prensa literaria centroamericana. Pero bueno, no sé si Babelia nos viene a tocar la conciencia en los medios nicaragüenses. Bueno, vamos a tener una mesa con ella y con Marta Leonor González, que es la directora de la sección cultural de la presa, y con otros participantes, para hablar precisamente de lo que es la suerte de los suplementos culturales, de las páginas culturales hoy en día. Y esto que está pasando en Nicaragua no es exclusivamente de Nicaragua. Las secciones culturales se tienden a confundir con las secciones de variedades, de artistas, de vidas privadas, de estrellas de cine. Y queremos debatir eso también, lo que valen los suplementos culturales como parte de la formación de ciudadanía en libertad. Se presentará una novela sobre William Walker de un autor francés, Patrick Deville, se llama Pura Vida, Vida y Muerte de William Walker. ¿Has tenido oportunidad de leerla? Sí, bueno, yo lo leí en francés realmente. Pero vamos a presentar por la primera vez la traducción en español de este libro. Patrick Deville es un escritor muy conocido en Francia, con muchos premios. El premio Femina, el premio de los premios, porque tenemos tantos premios literarios que hay un premio de los premios, y también es el presidente de la casa de los escritores y traductores de San Azar, donde los que reciben el premio del cuento de Centroamérica Cuenta van por dos meses para una estancia para escribir un libro y también después para editarle. Y sí, entonces esta novela es muy interesante, porque no solamente por la historia de William Walker, que es muy conocida aquí en Nicaragua, pero también porque es una... también con crónicas del viaje de Patrick Deville en Nicaragua hace como 10 o 15 años. Encontró Sergio Ramírez, encontró Ernesto Cardenal. Me acuerdo de una anécdota en su libro. Va a ver Ernesto Cardenal y dice, bueno, yo quiero... No, Ernesto Cardenal dice, ¿y qué? Y él dice, bueno, está un poco impresionado por Ernesto Cardenal y dice, yo quiero escribir un libro sobre William Walker. Y la respuesta de Ernesto Cardenal fue, ¿y qué piensa Sergio Ramírez? Y él dice, el francés dice, bueno, voy a verle mañana. Ah, entonces nos vemos después. Y entonces es bastante interesante por todos los franceses que no conocen Nicaragua de ver también la historia, la historia de William Walker, pero también de ver los personajes actuales de la literatura y de la cultura de Nicaragua. Entonces es un lindo libro y muy interesante. Y a propósito de Ernesto Cardenal, Palabras en Libertad es también un homenaje a sus 90 años. Aquí se reproduce un cuento de Ernesto Cardenal que se titula El Sueco. Se conoce muchísimo la poesía y la escultura y la narrativa de Ernesto, pero no particularmente sus cuentos. Bueno, lo que está diciendo el embajador acerca de la respuesta de Ernesto porque somos vecinos y por muchos años tenemos más de 30 años de ser vecinos. Entonces estos son frutos de la vecindad, sí, frutos de la vecindad estrecha, ¿no? Ernesto le hacemos este homenaje a sus 90 años por ser uno de los grandes escritores de la lengua castellana, no solo de Nicaragua y porque además él es reconocido como poeta, como escultor, pero poco se habla de Ernesto como prosista. Tiene libros como El Evangelio de Solentiname, que es el diario de sus años en Solentiname, su experiencia mística en Solentiname. Tiene otros libros de teología, pero además es narrador. Y aquí en el programa oficial, que es este que tengo en la mano de Centroamérica, cuenta que va a estar a disposición del público en las librerías, en el Centro Cultural de España, en la Alianza Francesa, en ISPAMER, para el que quiera tener el programa pueda llevárselo y saber dónde se van a realizar las actividades. Además de que, como, perdón que estoy haciendo aquí el comercial, pueden entrar a ver el programa en www.centroamerica.com y allí lo pueden bajar todo el programa. Decía que Ernesto es un gran narrador y de un cuento único. Te corrijo, centroamericacuenta.com. .com, no dije .com. No, como no, pero es de Centroamérica, Centroamérica Cuenta. Centroamericacuenta.com, sí. Y el sueco es un gran cuento, que está en todas las grandes antologías del cuento hispanoamericano. Lo escribió en los años 50 y lo hemos incluido aquí para que el público lo pueda leer y saber por qué estamos reconociendo a Ernesto como narrador. Este encuentro, Sergio, supongo que también es una especie como de termómetro de encuentro de los escritores sobre cómo anda la salud de la narrativa centroamericana. ¿Los convocados son mayoritariamente jóvenes o también figuras, digamos, veteranas de las letras y la narración centroamericana? Algunos veteranos centroamericanos, pero la inmensa mayoría son jóvenes, son ya escritores del siglo XXI. El siglo XXI ya ha avanzado un tanto y ya tenemos escritores de nuevas generaciones que se multiplican en Centroamérica. Por eso es que el concurso del que hablaba el embajador de Francia es muy importante. Junto con Centroamérica cuenta bien este concurso que tiene por premio una estancia en San Nacer de dos meses. Esta es la segunda convocatoria. La primera la ganó un guatemalteco muy brillante que vive ahora en Estados Unidos, Rodrigo Fuentes. Y ahora vamos a anunciar el resultado la próxima semana, pues en el acto, en la oración, el día martes, en la noche. De manera que este es un encuentro abierto a los jóvenes, pero también que la oportunidad que tienen los jóvenes centroamericanos de encontrarse cara a cara con escritores reconocidos y también jóvenes de otras partes. Eso es mucho de nuestro interés, que los escritores centroamericanos salgan hacia afuera, se encuentren con otros escritores, se creen vínculos muy distintos. Esto ya ha dado muy buenos resultados. Ha salido ya una antología de cuentistas jóvenes centroamericanos en alemán, como fruto de Centroamérica cuenta, otra en francés, en Marsella. Este es el propósito. Desde la visión que pueden tener ustedes como embajador de España o de Francia, que acompañan en diferentes instancias los procesos de integración de Centroamérica o de la Unión Europea con Centroamérica, ¿cómo se ve esta dimensión cultural? ¿Es Centroamérica, como dice Sergio, un territorio de la imaginación, de los criadores? ¿Están tratando de construir o integrar diferentes identidades de los países centroamericanos? ¿Cómo se ve? Bueno, eso, desde luego a nosotros, es algo de lo que más nos ha interesado siempre. Y yo suelo citar las palabras que tiene, creo que fueron el año pasado, cuando las pronunciaste en el discurso, cuando dice que cree que Centroamérica existe o que Centroamérica es posible y que en el siglo XXI la dimensión centroamericana a lo mejor empieza por el ámbito cultural, la identidad cultural. Lo digo porque yo como español y los españoles hemos vivido un proceso de modernización de nuestro país muy importante. Y esa modernización ha estado muy vinculada a lo que fue participar, ingresar en la Unión Europea. Cuando tú participas en un proceso de integración tienes que cambiar tus instituciones, tienes que cambiar tus procedimientos, tus políticas. Y yo creo que hay pocas experiencias de modernización de un país o de dinamización de un país que participar en una dinámica de integración. Y por eso la España como tal siempre ha apoyado por la integración centroamericana. España es uno de los países que trabaja con el SICA, tenemos un fondo España-SICA, estamos financiando y apoyando programas en la ESCA, en el tema de seguridad, lo hicimos en el ámbito de turismo, pero viendo esto nos dimos cuenta que habíamos descuidado quizás esa dimensión cultural de la integración y que a lo mejor esa dimensión cultural de la integración es un prerequisito para todas las otras, es una posibilidad. Así que desde luego nos interesa mucho esa dimensión regional. Ustedes están de alguna manera llenando un vacío de instituciones nacionales, incluso del sector empresarial nacional que apoya algunas actividades culturales. Bueno, el Grupo Ortiz Gurdian es parte de este esfuerzo, ellos abren su sede en León para que se lleve a cabo Centroamérica Cuenta en esa localidad, pero pareciera que no existe todavía como un consenso, como un apoyo nacional de que la cultura debe ponerse en el lugar que le corresponde. Bueno, lo que sabemos nosotros en Europa es que la cultura es muy importante en una política nacional y regional. La integración no se puede hacer solamente con temas económicos, se debe hacer también con temas culturales. Pensamos también que no debemos olvidar que la cultura es parte de la vida, es importante tener una política cultural. Y entonces es nuestra manera de apoyar y de hacer que sí hay temas culturales. Para Europa, América Central es muy particular porque es la única región con la cual Europa tiene un acuerdo de región a región, de Europa y América Central. Y este acuerdo de asociación que tenemos, el único que tenemos entre dos regiones, es un acuerdo con tres pilares. Hay el pilar comercial, pero también hay el pilar de la cooperación y hay el pilar del diálogo político. Y entonces queremos que avanzamos con estos tres pilares, no solamente el pilar comercial, pero también el pilar de la cooperación y el pilar del diálogo político. Y en estos temas de cooperación y de diálogo político, la cultura es muy importante. A veces yo digo que no hay problemas políticos que no se pueden resolver con una política cultural. Y yo creo que es verdad y que la cultura es parte del mercado, son productos los libros, hay empleos atrás de la cultura. Pero también es una posibilidad por un país de pensar a su educación, de pensar a estar abierto a los otros, abierto a las otras tecnologías, abierto a la libertad. Porque un país se desarrolla con libertad. Y entonces no debemos pensar que hay en un lado la economía y en otro lado la cultura. Realmente la cultura es parte del desarrollo de un país. Y bueno, para nosotros europeos sabemos lo que debemos a la integración y sabemos también la importancia de una cultura compartida, de la diversidad también. Bueno, ustedes tienen una suerte grande que es que todos hablan español en su región. En Europa es un poco más complicado, pero también con diversidad es muy interesante. Y entonces la diversidad es también el tema de Centroamérica cuenta, que hay una cultura centroamericana, que hay lazos entre la cultura de América Central y la cultura europea. Avanzamos con este choque de los espíritus, de los escritores, de los intelectuales. Es parte de la sal de la vida, todo eso. Además de los escritores centroamericanos y los invitados europeos, vienen escritores intelectuales de México y Colombia. Julián Herbert, de México, pronunciará la conferencia Vive sin drogas. Y de Colombia viene Héctor Abad Faciolince, que es autor de un libro entrañable, El olvido que seremos, y otras novelas. Y Juan Gabriel Vázquez, premio Alfaguara, por el ruido que hacen las cosas al caer. Esta es una Centroamérica, digamos, que mira también... Ampliada. Estará también Mayra Santos, de Puerto Rico, que es la directora del Festival de la Palabra. Es el hermano del nuestro en Puerto Rico, que se convoca cada dos años allá. Ella es una gran escritora, tiene una novela muy linda que se llama Selena Vestida de Pena, de las más importantes escritoras puertorriqueñas. El año que viene queremos tener escritores de Cuba, de República Dominicana también. La representación mexicana es muy importante, sobre todo Javier Velasco, que es premio Alfaguara. Pero también viene un grupo de jóvenes de un programa de la Cancillería de México con el Hayes Festival de Inglaterra, que escogió a una treintena de escritores, y algunos de ellos vienen aquí, que son los escritores del programa 21. Y también el Consejo Nacional de Cultura con la Cultura nos ha facilitado la llegada de otros escritores. Y hemos tenido también el apoyo del gobierno de Colombia para atraer a estos dos grandes escritores colombianos. Hector Abad, autor de este libro sobre el asesinato de su padre a manos de los paramilitares, que ya se ha mencionado, el olvido que seremos. Y Juan Gabriel Vázquez, que además de haber ganado el premio Alfaguara, ha ganado otros premios muy importantes en Irlanda, en Italia. Y vamos a tener, junto con José Ovejero, Juan Gabriel Vázquez, Javier Velasco y yo mismo, una mesa que sea la mesa de los premios Alfaguara. Para los amantes de la literatura y de la narrativa, pues eso es como uno de los platos fuertes de este encuentro. Participar, estar presentes en la conversación entre cuatro premios Alfaguara. Sí, bueno, ese me parece que va a ser uno de los eventos atractivos, junto con la performance de José Ovejero, junto con el concierto o la actuación, la presentación de Aute, la presentación de Patrick Deville, la mesa sobre el humor y libertad que vamos a tener en la inauguración. En fin, es un menú muy atractivo. Me gustaría que los que estén interesados entren en la página que hemos señalado y puedan ver todo lo que hay. Las actividades son completamente gratuitas. Todo el que quiera venir es bienvenido. Tenemos salones amplios en todas partes donde puede caber una buena cantidad de personas. Vamos a tener otras mesas, por ejemplo, sobre librerías, editoriales, en una región tan difícil como es Centroamérica. Hemos invitado al director de la librería Sofo de Guatemala, que es una librería muy linda, una gran librería que no parece que estuviera en Centroamérica. Muy bien escogidos los libros, muy bien seleccionadas, para que dialogue, por ejemplo, con un librero de libros viejos en Nicaragua. Por ejemplo, vamos a juntar al dueño o gerente de una librería muy selecta con lo que hace un librero de libros de segunda mano en Nicaragua. Ese tipo de atracción. Sería decía hace un momento que en Nicaragua se puede dar el lujo de tener estos dos grandes eventos, el Festival Internacional de Poesía de Granada y este encuentro de narradores Centroamérica cuenta que se desarrolla en Managua y León. No sé si esto abre de alguna manera un poquito de competencia, pero que la gente se pregunte en establecer preferencias entre poesía, narrativa, que están de alguna manera hermanadas y son primos hermanos, o es un complemento de ambos eventos. Bueno, realmente yo creo que un país que quiere tener una política turística, que quiere que se vea en la renda mundial, debe elegir de hacer muchos eventos. Y entonces no es una competencia. En una calle donde hay una tienda no hay nadie. En una calle donde hay muchas tiendas hay mucha gente. Y entonces los más eventos que tendrá Nicaragua en el tema cultural, lo más será bien por el país. Entonces no hay una competencia. Es el contrario. Es una dinámica. La cultura puede dar una dinámica. La cultura puede dar una dinámica a un país. Y entonces a mí me parece que no hay ninguna competencia entre los dos. A parte del hecho que hay poesía y narrativa, pero también que hay un festival de cine, empezamos el festival de cine europeo, pero que hay festival de música, que hay festival de dance, de baile. Todo eso es importante y todo eso es importante y es parte de que hay. En Europa tenemos muchos espectáculos en la calle. Es una nueva forma de cultura, una cultura en la calle con diversos artistas. Y eso también es interesante. Entonces no hay realmente competencia. Ahora, si es una pregunta antes interesante que es el respaldo de empresas. Nosotros creo que este es un proyecto que está madurando. Va para su tercer año. El año que viene queremos nosotros involucrar a más empresas. Ya este año, gracias al apoyo de la Embajada de España, el grupo Barceló nos está apoyando de alguna manera y vamos a alojar a los invitados en el Hotel Barceló Managua. Hay otras empresas grandes, muy grandes, mexicanas, españolas, que estamos seguros que el año que viene podemos atraerlas a que esto siga creciendo, ¿no? Y que sobre todo se vuelva una fiesta de la cultura permanente que pueda durar muchos años. Gracias Sergio, Rafael, embajador de España, Antoine, embajador de Francia. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.